Aprendemos el reglamento de rugby infantil, Scrum en la división M14. El Scrum se realiza en cualquier lugar del campo de juego a 5 metros de la línea de touch y del ingol. El objetivo del Scrum es reiniciar el juego de forma segura después de una infracción menor o de una detención. La cantidad de jugadores es de 8 por equipo. Formamos el Scrum. El árbitro dirá Cuclillas. Los jugadores de la primera línea adoptan una posición Cuclillas en frente de los oponentes. En el tomarse, el pilar izquierdo debe asirse por debajo. El pilar derecho debe asirse por encima. Cada jugador debe asirse agarrando la camiseta de su oponente por la espalda o el costado. En el ya, los jugadores solo en ese momento podrán entrar completando la formación del Scrum. Todos los jugadores deben estar en una posición y listos para empujar hacia delante. Con Scrum estable, el medio Scrum juega la pelota, arrojándola al medio del Scrum. Es obligatorio juquear la pelota. El empuje controlado significa que se avanza de manera controlada hasta un máximo de 1,5 metros. El equipo que defiende debe limitarse a resistir de manera controlada, no pudiendo recuperar la pelota hasta que el Scrum haya finalizado. El equipo que tira saca la pelota. El octavo debe formar entre sus segundas líneas. Tiene permitido levantarse de la formación con la pelota, pero no debe embestir intencionalmente. El upside de los otros jugadores es a 5 metros. Para practicar y entrenar, en el ejercicio 1 vs 1, se pueden corregir las posturas corporales y los asimientos. 7 polarizantes TRIP 4 4 Gracias.